Aquí estamos las diferentes universidades, el Estado de Nueva Esparta, comprometidos con Venezuela, comprometidos con el país y comprometidos con la libertad de Venezuela. El movimiento estudiantil está cohesionado, está articulado y listo para rescatar a Venezuela. Los estudiantes seguiremos en las calles cada vez que sea necesario y que la sociedad venezolana nos necesite. Por eso, llamaba a todos los venezolanos a que salgamos con toda la fuerza, con toda la firmeza, con toda la convicción, porque a Venezuela la recuperamos los estudiantes y la sociedad civil organizada. ¡Esto es la sociedad venezolana! ¡Esto es la sociedad venezolana!